Bueno, pues hoy arrancamos aquí vitorianeando desde el casco viejo en la calle San Vicente de Paul en concreto, pero es que estoy yo como un poco dubitativa porque había quedado yo con Eloy González Gavilán, que ya lo conocen, cineasta digamos y también entre otras cosas porque es un hombre multitarea, que estrena este mismo viernes uno de sus cortos, su último trabajo, Soy algo para ti. Eso le preguntaré a continuación y que nos hable de ese estreno, pero es que me había citado aquí en esta casa, que dice que habían rodado aquí el corto y es que yo aquí veo portal, pero casa no veo. Entonces no sé si viene, creo que viene por aquí precisamente y muy buenas Eloy, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y me explicas un poco el misterio de este portal, digamos decir, que no tiene edificio aparente, pero sí que lo hay. Es muy bonito, es muy bonito, sí. Esta es una casita, como veis, pequeña, humilde, y aquí es donde hemos rodado el corto, Soy algo para ti. Porque buscabas eso, ¿no? Una casa que se ajustara un poco a lo que cuenta la historia, que habla de una pareja ya entrada en años, pero de una clase social media, más o menos así. Y luego nos cuentas más detalles y la gente que quiera verlo en su esplendor, porque ahora veremos algún trocito del tráiler, que se pase este viernes a las ocho. A las ocho en la sala Fundación de Dendaraba. Exactamente. Y allí os espero, a todos los que queráis. Y allí estarás tú. El prota, creo que no va a poder venir este Chema Blasco, que anda muy ocupado por ahí, allende, el territorio valenciano, me parece, en esta ocasión, pero el resto de protagonistas, las otras dos mujeres que componen este corto, sí que estarán, y de hecho están, en la casa esperándolos. He quedado con ellas, sí, porque tenemos que hablar unas cuantas cosas, y he quedado en el mismo escenario del rodaje. Pues vamos a buscar a Carmen Blocona, Pilar González, que son María y Sonia en el corto, y acompañan a ese Vicente, interpretado por Chema Blasco. Por Chema, que el hombre me acaba de llamar y que es imposible de que llegue el viernes. En fin, es lo que tiene, estar ocupado con su oficio. Es una pena, pero el trabajo de actor es así. Así es. Bueno, pues vamos adelante a esta casa, que tengo curiosidad yo por verla. Vamos adelante. Bueno, pues mira, aquí en estas escaleras, rodamos el plano cuando viene Pilar. Ah, cuando entra en escena... A casa de sus padres. La tercera en discordia de ese matrimonio, ¿no? Y grabasteis este tramo. Y grabamos este trocito, que me pareció interesante. ¿Y el resto del corto o...? El resto del corto se rodó aquí, donde vamos a entrar ahora. Vamos, para ver a las protagonistas. Bueno, pues mira, este es el escenario. Sí, aquí una casita muy coqueta, por cierto, que sí que está, aunque desde fuera no se ve, pero sí que está, además un duple, se apunta a maneras, por lo que veo. Bueno, y aquí están ellas, ¿no? Aquí están, que os las voy a presentar. Vamos a ello. La madre. Muy buenas. Encantada aquí. Carmen, Locona, ¿verdad? Sí. Muy buenas. Y aquí Pilar González, la hija, en ficción, ¿verdad? Y falta el padre de familia, que además lo vemos ahí representado a Chema Blasco, tanto en el cartel del corto, ya pues en la actualidad, como todos lo conocemos, y en esa fotografía, Carmen, de tu Vicente en ficción, ¿no? Ay, mi Vicente, cuando era niño. Sí, 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 ahí está con la chapela. Muy bien, cuando era danzari. Sí, 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 pues ahí lo vemos a Chema en este salón, que hace las veces del salón de la casa de la pareja, ¿verdad? Del matrimonio. Y aquí también, por supuesto, pues María, ¿no? El personaje que interpretas tú, también de joven. Y aquí mi niña, en la actualidad que tiene la carita, un poco triste, pero ella es muy alegre. Bueno, quizá esté un poco triste en la foto por las vivencias que le ocurren, precisamente también en el corto, ¿no? Porque ahora nos centramos en el argumento, pero hemos hablado de un matrimonio, ya nos hemos puesto un poco en situación, un matrimonio de entrada, edad, no sé cómo decirlo, veteranos, jubilados, al fin y al cabo. Jubiladas. Y entonces, bueno, pues cada uno se dedica un poco a esos quehaceres rutinarios, ¿no? De una gran parte de los jubilados, porque no todos hacen lo mismo, pero el hombre, vemos en el tráiler con su periódico, a ti te vemos en la cocina. Algún recadillo te hace, pero luego se sientan en el periódico. No hacen mucho, ¿no? O sea, a ti como María te gustaría que hiciera algo más, Vicente. Pero compañía, hacen compañía. Y habláis de vuestra hija Sonia y de las relaciones en general, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Tu personaje, Sonia, no lo está pasando muy bien en el momento? ¿Qué es lo que le ocurre en el corto? Sí, la verdad es que tiene una situación bastante triste, que es lo que veremos en el corto. El corto, que recordamos, vais a estrenar, además creo que vosotras también no lo habéis visto, va a ser estreno para todos, este viernes 13 a las 8 en la sala que comentaba Eloy, en la sala Fundación Vital, ahí en Dendaraba. Y la gente que se quiera acercar puede hacerlo, invitamos de hecho a que lo hagan, porque además los beneficios que se saquen por las entradas, que cuestan más y nada menos que un euro, señores, o sea que vamos, por favor, es algo totalmente simbólico, quien quiera dejar más que se anime, van a parar a una causa muy solidaria y que se te ocurrió a ti, ¿verdad Eloy? Y cuéntanos cuál es, para que la gente sepa que pueden ayudar, viendo además el corto. Pues sí, se me ocurrió un día a la noche de estos días, que como duremes poco, pues empiezas a darle vueltas ahí a los muelles y pensé que es una obra muy buena el dar un euro solidario que para, yo creo que no nos va a mermar mucho el bolsillo y en cambio puede servir para una causa como es el cáncer. Entonces el euro va directamente para la Asociación contra el Cáncer de Álava. Eso es para que lo utilicen para investigación. Para que lo usen como ellos crean convenientes. Es conveniente. No queremos nosotros tocar nada, nada más que las personas que vayan a la sala, en la entrada, no vamos a dar entrada ni nada, para no gastar y todo ese dinero vaya a la hucha. Entonces directamente que lo metan a la hucha, el que, como has dicho tú, el que quiera dar más de un euro, bienvenido sea. Y esa es la cosa. A ver si sirve para una buena causa. Ese euro, claro que sí, irá destinado a esa asociación que hace gran labor para todos los enfermos que sufren esta enfermedad. Que a ti se te ocurre un poco, enfocándolo porque dices que los protagonistas tienen una edad en la que pueden verse afectados por esta enfermedad, pero digo yo que desgraciadamente además no es por edad. Esta enfermedad le toca a quien le toca, a cualquier edad. Así que está muy bien la labor que hacen estas asociaciones contra el cáncer para intentar por lo menos paliar los efectos que causan en todo el entorno, aparte del enfermo, los familiares y en fin. Bueno, aquí está un sofacito que veo muy cómodo con su cheslón, que creo que fue el que ocupasteis en gran parte del rodaje. O sobre todo Chema, ¿no? Sobre todo Chema. Vamos a hacer un poco la de Chema, ya que él no está. Saludos. Los dos, los dos. Y vamos aquí a tomar asiento, si queréis, yo ya me coloco. Id pasando, sí, Pilar, por aquí, por ejemplo, a mi vera, por aquí Carmen y el director. Siéntate, creo que cabemos, ¿no? Sí, sí, cabemos. Hacemos por caber. Sí, siéntate, siéntate. Vamos a ver si nos sentamos cómodos. Eloy, parece que nos va a dar una conferencia aquí el director. Es que ahora me estoy fijando que para el rodaje, como esto contrastaba mucho con la pared, pues pusimos una funda de color verde. Ah, que vemos en el tráiler, es verdad. En esto que no estaba igual que cuando rodamos. Ya lo ves con visión de director y ya estás viendo como fallos de récord, que se dicen, no fallos de continuidad. Diciendo, este plano no me encajaría en el corto porque el sofá no era igual. No, no es igual. Bueno, pero aparte de esta curiosidad que destacas, siéntate por aquí. Sí, alguna otra, no sé, anécdota que surgió de este rodaje. Creo que ha sido todo, bueno, en el ritmo habitual del vídeo, del cine. La verdad es que ha sido todo en un año, yo creo que más o menos rápido podríamos decir. Un año me refiero, desde que la idea de realizar el corto llega a tus manos en forma de relato que habría que adaptar hasta que se estrene. ¿Ha pasado un año y tres días escasos? No, un año y un día. Bueno, pero se va a estrenar el 13, ¿no? Ah, bueno, para el estreno sí, pero para hoy sí. Ah, vale, vale, vale. Esto, el día 10 de enero del 2016, yo me junté con José María López Rubio, que es el señor que ha escrito el relato, me junté con él en un bar, estuvimos comiendo y me habían dado a mí ese guión para que lo leyese porque lo iba a presentar en un festival, en un concurso o algo, ¿no? De guiones, de guiones no, de relatos. Lo que pasa es que tú enseguida dijiste esto, lo podemos adaptar a un guión. Eso es, yo enseguida le dije, oye, esto a mí no me gusta mucho como para relato y todo esto, para concurso no me gusta nada, pero si quieres lo podemos adaptar y hacemos un guión para hacer un corto. O sea, que de una idea que en principio no te atrapaba mucho, la veías en movimiento y eso sí que te captaba un poquito más, ¿no? Ahí sí que me gustaba más, adaptándolo para, porque la idea para mí de este matrimonio, de edad, me pareció interesante, lo que no me pareció interesante como estaba el relato. Entonces, entre Chema Blasco, José Antonio García y yo… Sí, entre los tres, pues leísteis un poquito a la mollera y decidisteis darle esta vuelta para convertirlo en Soy algo para ti. Entonces, efectivamente, el título Soy algo para ti es un título que se me ocurrió a mí, que me parece que es muy bonito. Además, antes de ayer que estuve comiendo con José Mari, me dijo que le parecía precioso, porque el que había puesto él era horrible, Estamos tirando por tierra el guión original del corto. No lo tiro, no lo tiro porque, mira, ha sido, el hombre nos dio la idea y esto ha servido para que hagamos un corto y eso ya es importantísimo. Habéis estado ahí trabajando durante este año, bueno, en el proceso previo, bueno, pues adaptación primero, luego elegir a los actores, lo de Chema estaba claro desde el momento, ¿no? Porque desde el primer momento quiero decir, porque bueno, tenéis una relación ya de amistad, siempre habéis colaborado ya en varias cosas y luego pues surgió… Un personaje femenino con un encuentro así furtivo, también relacionado con el cine, ¿verdad? Cuéntanos, Carmen, cómo fue esa incursión tuya en el corto. Sí, pues estábamos asistiendo a la Semana de Cine Vasco, que se organiza desde hace muchos años, y creo que era el último día, cuando eran los premios precisamente al corto, al largo, y en ese momento dijeron que había un premio que no se había recogido, pues que será, que será, y era un premio a la asistencia. Y la persona indicada para esto que han elegido ha sido… y entonces oí mi nombre. Carmen Blocona. Esa es una empresa para mí. Y claro, el premio a la asistencia, que es un premio que no tenemos costumbre de escuchar en ningún certamen, pero es que hace referencia, o sea, como su propio nombre indica, a la asistencia a todas las ediciones que ha habido de la Semana de Cine Vasco, ahí ha estado Carmen. Sí, y yo voy mucho al Cine Forum y el cine en general me encanta, tanto el corto como el largo, me gusta muchísimo. Me gusta ver mucho a los compañeros vitorianos, actores, y me gusta muchísimo disfrutar de ello. Carmen, que tenía una carrera profesional que no tiene nada con el mundo del espectáculo, pero que le permitió, de alguna manera, compaginarlo con esa otra vocación que sí que tenías también. Entonces, tú estabas formada, tenías tu trabajo, pero por las tardes, al tenerlas más libres, lo dedicabas a todo lo que es el mundo artístico en todas sus facetas, no solo la de la interpretación. Sí, sí, sí. Más bien lo de la interpretación casi surgió cuando me quedé viuda y un director un día me preguntó si te gustaría hacer una cosa para televisión en una serie de trece capítulos y me gustó. ¿Cuál era? Se puede saber. Se llamaba Misterio Gilchak. Era para ETV, hecho por Posoca, y en uno de los capítulos era sobre crímenes no resueltos. Y estaba muy bien porque intervenían los abogados, era un docudrama muy interesante. Hice uno y a partir de entonces coincidió con que habían creado el ayuntamiento, el CIN, es una escuela de preparación para técnicos, y entonces siempre que necesitaba señora de edad media, entonces yo tenía unos cincuenta, pues me pedían que colaborara y me gustaba. La verdad es que a mí me entretienen las relaciones, me gusta conocer directores nuevos, aquellos eran principiantes, pero todos tenían su encanto y su ilusión. Y ahí te picó el gusanillo y hasta hoy. He hecho unos treinta cortos y unas diez películas. Y ahí en esa semana de cine vasco, como comentábamos, coincides con Eloy, al que sí que conocías de vista, pero no habías nunca trabajado con él. Yo no había trabajado con él, no. Conocía todos los vídeos que hace sobre poesía, sobre todo. Todo lo que es acontecimiento vitoriano, él lo filma, ahí está Eloy. Y sí le conocía como nombre y tal, pero no había tenido gusto de... y me propuso y entonces me pareció estupendo. Y ahí estás ya entonces en el cartel como protagonista junto a Chema Blasco. Hablabas de estos vídeos que recóge Eloy, entre otros, estos de Poetas en Mayo y muchas otras cosas relacionadas también con cualquier tipo de disciplina artística. Y ahí entra en juego, yo creo, ¿no? Pilar González, porque aparte de este gusanillo también artístico de interpretación, tú también, bueno, pues recitas, ¿no? Poesía. Cuéntanos cuál es un poco tu trayectoria y cómo recaes en Soy Algo Para Ti. No sé, bueno, yo principalmente sí que me gusta colaborar en algún corto y alguna película. Y también, bueno, pues canto y sobre todo estoy un poco implicada en lo de Poetas en Mayo. Y a raíz de eso, pues también conozco a Eloy porque también, pues, él nos rueda siempre de lo que hacemos todos los acontecimientos, tanto de recitar como de cantar. Y él me propuso hacer colaborar en este pequeño corto y encantada. Y ahí estás tú formando parte de esos 16 minutos que dura Soy Algo Para Ti y que van a poder disfrutar, como decimos, el viernes, viernes 13 a las 8 de la tarde en Fundación Vital. Aparte de la causa benéfica que hemos mencionado, que ese eurito de la entrada va a ir destinado a la Asociación Contra el Cáncer de Álava, ¿por qué más tienen que ir a ver este corto? Cuéntanos Eloy, como director, como capitán del barco. Sí, pues creo que es un tema bastante interesante porque es un tema que es de ayer, de hoy y de mañana. Sí, eso lo vemos en el tráiler, esas mismas palabras. Porque esto lo tenemos día a día en nuestra convivencia de matrimonio y no nos damos cuenta. Y es muy interesante porque termina el seso, pero queda el amor. Sí, sí. De hecho, ahí vemos el cartel que en esta ocasión ha ocupado parte del set de rodaje con Chema acariciando así cariñosamente a Carmen. Ahí serían los personajes, Vicente y María. Y parece, bueno, no sé si preguntándoles, Soy Algo Para Ti, pero sí que se intuyen las miradas ese cariño que se tiene lógicamente a una persona con la que, por la edad que vemos y por lo que nos cuenta el corto, llevan ya conviviendo muchos años. Entonces, bueno, pues la convivencia, el roce hace el cariño, que se suele decir, pero también hace muchas otras cosas en las que se choca en el día a día. Hay problemas que se choca día a día, pero sí, cariño, todo se supera. Y de eso versa un poquito el corto, con ejemplos como el de este matrimonio mayor en el que todo se supera y otros en el que igual el matrimonio más joven, no sé, no quiero hacer spoiler, pero de repente igual no tiene tanta suerte en esa pareja o no. Bueno, eso lo tienen que ver ustedes en el tráiler que estamos viendo durante el reportaje y sobre todo en el corto entero, esos 16 minutos que se van a contar en la Fundación Vital, en la sala de Endaraba este viernes. Entonces, bueno, pues no sé, mucha mierda se suele decir en estos casos. Otro recuerdo especial a Chema, que no va a poder estar porque el trabajo se lo impide en esta ocasión, pero bueno, si es por trabajo, pues se lo perdonamos. No sé, no sé si del todo, Chema, un tirón de orejas aquí que te manda nuestro amigo Eloy, pero bueno, va a estar presente en la proyección. Y al director del corto que le está entreteniendo ahora allí en Valencia, sobre todo el tirón para él. Le voy a echar un tirón, una censura, se le voy a censurar el corto. Porque no hay derecho que no le tengamos presente, con toda la ilusión que yo tenía en el estreno, que no esté presente Chema. Menos mal que tengo aquí a estas dos chicas. Las representantes femeninas, que no fallamos. Me van a apoyar, eso es, eso es. Bueno, pues mucha suerte en ese especial día, porque viernes 13 es como, tiene algo de misterio también. Y es un día al que yo aguardo, además, especial cariño, al 13 de enero, os diré. Yo lo que sí. Os diré que fue un mami. Entonces, claro, el 13 de enero lo tengo yo marcado en rojo para lo que haga falta. Yo lo que sí quiero comentar que no es un corto de Spielberg, no es un corto lleno de efectos, no es un corto. Pero ni falta que haces un corto de Eloy González Gavilán, ¿qué más quieres? Es un corto, que no hemos tenido presupuestos de nadie, que todo ha tenido que salir de mi bolsillo. Hoy, perdonaré. Este invierno está pasando factura a todos. Está pasando factura, que todo ha salido de mi bolsillo. Y un jubileta como yo, te puedes imaginar el esfuerzo que es hacer un corto sin ayudas. Pero ir a verlo, luego ya me diréis si os gusta o no os gusta, pero ahí está. Bueno, como esta profesión tiene mucho de aquello de Sarna con gusto no pica, pues se da por entendido que sin ayudas al final sale adelante por el esfuerzo y por el cariño que han puesto todos los intérpretes, todos los actores, el equipo técnico que muchas veces decimos equipo y va todo recae en uno solo. Pero bueno, todos lo habéis hecho con ese cariño especial y aún sin ayudas ahí está por fin ese trabajo recién salido del horno que veremos el 13. Muchas gracias chicos y lo dicho, mucha mierda y la gente verá si somos algo para ti o qué. Esperemos vernos por allí. Hay que ver María la cantidad de matrimonios jóvenes que se divorcian. ¿Papá? Venga, suelta. A ver si hablamos un poco en serio, ¿te enteras? Que si siempre te dejo mena todo es por no llevarte la contraria. Es que... Que no me interrumpas. Pero es que no puedes mover el culo. No. Porque estoy esperando el beso. Todavía estoy de volver. Bueno, de vista sí, pero... De lo demás, dejémoslo. Si estamos hechos unos chavales.